Y la vaquita marina, una especie en peligro de extinción que la Secretaría de Marina, del Medio Ambiente y otras organizaciones llevan a cabo un proyecto para su protección. Nos encontramos en la Bahía de San Felipe, en Baja California, en el Mar de Cortés. Hoy se colocaron dos trampas para redes de pescadores furtivos, esto con el fin de evitar la extinción de la vaquita marina, ya que también hay gente que pesca la totoaba. Es un pez que está la veda desde 1975 y está considerado un delito. Hoy, ahora lo media group estuvo en este evento, donde se colocaron los dos últimos bloques de concreto. El 8 de julio comenzó la siembra de los bloques de concreto a 13 kilómetros 7 millas náuticas, de la costa de San Felipe a Baja California, a 10 y 25 metros de profundidad, para inutilizar las redes de los pescadores furtivos. Para ello utilizaron dos bloques balizadores de la Secretaría de Marina, a cargo de la Unidad de Capitanías de Puerto y Asuntos Marítimos. Se trata de un esfuerzo conjunto de las Secretarías de Marina, Armada de México, Medio Ambiente y Agricultura, quienes con organizaciones ambientalistas colocaron 193 bloques de concreto, de tonelada y media de peso, con dos varillas para enganchar e inutilizar la red de los pescadores furtivos, en un polígono de 225 kilómetros cuadrados, en la zona cero de tolerancia del área natural protegida en el Alto Golfo de Baja California. La vaquita marina, una especie de peligro en extinción, solamente se encuentra en el Mar de Cortés. Especialistas marinos no han establecido el total de la escasa población de este marífero, el cual cada vez hay menos avistamientos. El proyecto de remoción y manejo de redes atrapadas, que tiene una duración de cinco años, lo realizarán la Secretaría de Marina y Medio Ambiente y Agricultura, conjuntamente con la Organización Museo de la Ballena, y consta de la localización, recuperación y transporte y acopio de las redes. La totuaba, un pez que fue capturado libremente de 1920 a 1975, e inició un periodo de mortalidad importante para esta especie, con registros de hasta 10 vaquitas capturadas por día al inicio de los años 70. La totuaba hay una creencia que tiene propiedades afrodisíacas. La pesca del camarón y otras especies como tiburones continúan siendo un factor de presión relevante sobre la especie. Recientemente la pesca ilegal de la totuaba, la cual tiene una alta demanda en el mercado asiático, ha incrementado el riesgo de captura de las vaquitas marinas. La relación que tiene es que el empleo de las redes agalleras para la pesca furtiva de la totuaba ha ocasionado que incidentalmente ejemplares pudieran quedar atrapados de esta especie de vaquita marina. El Grupo Intergubernamental sobre la Sustentabilidad realizó este proyecto en tres fases. La administrativa para los trámites y permisos, la operativa en la adquisición de los materiales para su elaboración, y el transporte de las estructuras y el monitoreo. Existen pocas y son muy variadas estimaciones del tamaño de la población de la vaquita marina. Ello se debe en gran medida a la dificultad de observar a los animales en su medio natural. Sin embargo, las distintas estimaciones muestran una tendencia a la reducción del tamaño de la población de la especie única que está en el Mar de Cortés, en México. Con imágenes de Guillermo López Luis Pérez Curtad, enviados especiales. Era lo media grupo. Ahí está ese esfuerzo para la conservación de la vaquita marina. Hay 10 vaquitas marinas en el mundo. Y todavía hay probabilidades de que sobrevivan la especie. O sea, de que puedan salvar a esta especie. Y todo por estas... Porque se va junto con las redes de la pesca de totoaba. Y entonces acaban con las especies, que es terrible, ¿no? Terrible, terrible. Y hay esfuerzos, no solamente de autoridades de gobierno, ambientales, para conservar las especies. También hay esfuerzos individuales de privados o de organizaciones internacionales. Y esto viene a cuento porque recientemente, hace unos días, la Cámara de Diputados revivió una iniciativa de 2017 que va contra aquellos lugares en donde se tienen delfines para espectáculos. Y es una iniciativa que se aprobó al vapor y que hoy llega al Senado de la República y que se hizo sin tener el conocimiento necesario para, en realidad, darle un beneficio a esta especie. Esta mañana saludamos al presidente de la Asociación Mexicana de Hábitats para la Interacción y Protección de los Mamíferos Marinos, Rodrigo Constanz, y al médico veterinario Roberto Sánchez, ambos que trabajan por el cuidado y conservación de esta especie de los delfines. Muy buenos días, Rodrigo, buenos días. Buenos días. Médico Roberto Sánchez. ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Qué nos pueden decir de esta iniciativa que llega hoy al Senado de la República? Ustedes fueron consultados. ¿Por qué la iniciativa no va en favor de los delfines y de los mamíferos marinos, que es en realidad el concepto que están manejando? Mira, Alejandro, yo te voy a platicar. Como mexicano y como profesionista estoy indignado de que se tramiten las leyes de esta manera en la Cámara de Diputados. Es una ofensa que por un arreglo político y un pacto político permitan que una iniciativa llegue el martes a las 11 de la mañana, le den dispensa de trámite y suba al pleno para ser votada sin ningún tipo de análisis, sin ningún tipo de corrección. De verdad, es muy lamentable y muy peligroso que esto suceda. Ya Roberto te explicará las implicaciones en materia de bienestar que esta iniciativa conlleva, pero sí es un llamado de atención a la ciudadanía de que tenemos que estar muy alertas de este tipo de pactos políticos que no persiguen ningún fin de bienestar, que ponen en riesgo la vida de 300 delfines que están bajo cuidado humano y tenemos que reprobar esta actitud de nuestros diputados. Roberto te explicará las amenazas de lo que implica frenar la reproducción a poblaciones bajo cuidado humano. Con el fin de cerrar estos centros en el mediano y largo plazo, que simplemente son centros que sirven para rescate, rehabilitación y reintroducción de especies que hoy están muy amenazadas por un entorno afectado por el hombre por sobrepesca, contaminación, cambio climático. Entonces, es reprobable y el llamado de nuestra asociación es que el Senado abra un foro para discusión, para analizar esta iniciativa y desecharla porque desde su exposición de motivos está fundada sin ningún conocimiento, sin ningún fundamento científico y es un error y una amenaza. Pero una pregunta, buenos días. Una pregunta, es para que se quiten los espectáculos, quizás lo que ustedes necesitarían o necesitaríamos todos para que los delfines estén a salvo y podamos seguir cuidándolos y conservando la especie, es que existan estos lugares para que ellos habiten ahí y sean cuidados, a lo mejor sin dar espectáculos. Mira, realmente el tema del espectáculo es la punta del iceberg, el nado con delfines, la presentación que hacen los delfines es simplemente lo que ve el público, pero detrás de esto hay una ciencia del bienestar animal y todos los ejercicios que hacen y todos los entrenamientos y todos los cuidados que reciben tienen que ver con estos cinco dominios del bienestar animal. Entonces, el espectáculo o el nado, a final de cuentas, son el sustento económico para tener esta actividad y para poderle dar esa calidad de vida a estos animales bajo cuidado humano. Entonces, cuando tú atentas contra la reproducción, cuando tú atentas contra la interacción, estás atentando con un modelo que hoy está normado en México, que es un modelo a nivel internacional que brinda calidad de vida a estos animales. Estos animales viven más bajo cuidado humano que en vida silvestre. En vida silvestre, las poblaciones que se han estudiado tienen 17 años. En promedio viven 35 años bajo cuidado humano. Entonces, no habría ninguna razón para quitar, llámese el espectáculo, llámese el nado, llámese los programas educativos, llámese los programas de investigación científica. Este modelo está alineado a los 17 objetivos de desarrollo sostenible, genera empleos, genera desarrollo de vocaciones. Entonces, es una iniciativa que por donde la quieras ver está mal, pero si me permites, Roberto, te puedo explicar lo que significa inyectar a hembras con hormonas desde que son fértiles hasta que mueren o separar a hembras de machos, ¿no? A ver, Roberto, el médico veterinario Roberto Sánchez, que además es vicepresidente de Bienestar Animal de la Asociación Mexicana de Hábitats para la Interacción y Protección de Mamíferos Marinos, ¿por qué no es benéfica esta iniciativa para los mamíferos marinos, doctor? Bueno, uno de los puntos más importantes aquí, como bien comentó Rodrigo, nosotros nunca nos hemos negado a que nuestra actividad se legisle, pero siempre con un conocimiento de causa, siempre sabiendo el por qué se van a legislar ciertos puntos. En el caso de esta iniciativa en particular, esta iniciativa pretende prohibir uno de los comportamientos más naturales de cualquier ser vivo, que es el de la reproducción. Los delfines son animales muy sociables, nosotros mantenemos esos grupos sociables, entonces esta iniciativa a nosotros como médicos veterinarios nos pone en una situación ética muy complicada, porque la única manera que nosotros tenemos, la única manera viable que nosotros tenemos de impedir que estos animales se reproduzcan es como bien dijo Rodrigo, por el medio de la utilización de hormonas. La cirugía en mamíferos marinos, como se hace por ejemplo en los perros, en los gatos, es una práctica muy usada y que ha funcionado muy bien, no aplica en los mamíferos marinos, porque los mamíferos marinos tienen una fisiología totalmente diferente a la de los mamíferos terrestres. No existen las técnicas anestésicas seguras, el medio en el que se desenvuelven los animales nos impide tener cuestiones posoperatorias con los cuidados que se tienen y demás, entonces no aplica, entonces insisto, queda solamente el uso de hormonas. ¿Qué pasa con la utilización de hormonas? La utilización de hormonas, su utilización es válida en mamíferos marinos, pero se llevan protocolos porque tiene que haber grandes periodos de descanso, se pueden utilizar por determinado tiempo con una finalidad muy específica. El utilizar estas hormonas a largo plazo nos pone a nosotros en una situación en la que vamos a tener que empezar a dar estos químicos con hembras de muy corta edad, estoy hablando de hembras de cuatro años, y esas hembras cuando tengan siete, cuando tengan ocho, van a tener una cantidad de problemas impresionantes, van a tener ovarios poliquísticos, van a desarrollar cáncer uterino, van a tener problemas... A ver, doctor, ¿la iniciativa pretende evitar la reproducción en cautiverio de estos animales? Es correcto. ¿Y cuál es el sustento? ¿Por qué lo quieren evitar? Justamente ese es el problema, es que no hay un sustento técnico ni un sustento científico, es un sustento meramente emocional, porque se supone que es una iniciativa que está buscando el bienestar de los animales, pero al no tener ese sustento científico, ese sustento técnico, al no haber consultado a la gente que conoce el tema, porque no se consultaron biólogos, no se consultaron veterinarios, no se consultaron etólogos, no se consultó absolutamente a nadie que está dentro del campo, pues se vuelve una iniciativa que no tiene un sustento, y que desafortunadamente la única opción que tenemos nosotros va totalmente en contra del bienestar animal. Nosotros como veterinarios nos ponen una situación muy complicada desde el punto de vista ético y desde el punto de vista que tenemos hecho un juramento con los médicos veterinarios, que es buscar el bienestar animal. Tengo una duda. A ver, pero entonces los animales que no están en cautiverio, ¿cuál es el problema con ellos? O sea, porque yo estoy de acuerdo con ustedes, porque además no encontramos el argumento, es lo que platicamos ahorita aquí, ¿cuál es el argumento para decir que ya no pueden estar en cautiverio y no existe? Pero entonces, por el otro lado, para comprender qué pasa si los animales, los que no están en cautiverio y nunca han estado, ¿cuál es el problema con que sean fértiles o no, o que se reproduzcan? No lo comprendo. Realmente esta iniciativa está enfocada, es para la Ley General de Vida Silvestre, para aquellos animales que están bajo cuidado humano. Esto no se mete a regular animales en vida silvestre. Lo que sí te puedo decir, veíamos el ejemplo ahorita de la batita marina, en su momento la asociación que nosotros representamos trató de hacer una colecta científica para poder llevar a cabo la reproducción de esta especie y hacer una reintroducción. Son dos manejos diferentes, aquellos bajo cuidado humano que aquellos en vida silvestre, pero esta reforma solo pretende enfocarse en aquellos animales que están bajo cuidado humano. No se entiende el argumento. No se entiende el argumento. Y lo peor de todo es que ponen en riesgo efectivamente estos centros, aunque trabajamos con animales bajo cuidado humano, somos los únicos centros de rescate, rehabilitación y reintroducción de miles, bueno, no de miles, de decenas de especies que están afectadas, especies marinas, de mamífros marinos que están afectadas por el entorno tan adverso. Y al cerrar estos centros, que es lo que pretenden hacer en el mediano plazo, no habría quien rescate a estos animales. A ver, me parece muy importante, Rodrigo, Rodrigo Constanz, decir esto. Bueno, ustedes son una organización que se dedica al rescate, al cuidado, a la reproducción y a la reintroducción en su medio, en su hábitat, de cuántas especies. Pues todas, por lo menos tenemos el lobo marino, tenemos los manatís, tenemos todas las especies de los delfines, hay muchas especies de delfines. En alguna ocasión rescatamos una orca que no se pudo exportar porque la ley es prohibitiva de exportaciones, lo cual es un error, una orca que se rescató y que se pudo haber mandado a un centro donde se pudo haber atendido. Entonces, nosotros lo que pedimos es, si se va a abrir la discusión de regular esta actividad que está altamente ya regulada, pero si quiere haber modificaciones, pues tiene que ser con una visión de sostenibilidad, tiene que ser una visión, con una visión de los médicos veterinarios, de los biólogos, de los verdaderos ambientalistas, para comprender la visión integral. Porque ahorita hablaban del espectáculo y la realidad es que eso es lo que ve la gente, pero detrás de esto hay muchísimo más que todo. Rodrigo, déjame preguntarte, ustedes como Asociación Mexicana de Hábitats para Interacción y Protección de Mamíferos Marinos, más todas las otras organizaciones que se dedican a lo mismo, ¿de qué viven? ¿Con qué sostienen toda esta investigación y todo lo que cuesta atender? Primero, rescatar, mantener, reproducir, cuidar y reintroducir a estas especies. ¿De qué viven? Mira, la realidad es que nosotros tenemos programas de educación ambiental, nados con delfines principalmente, y estos nados, aunque damos muchos de manera gratuita a escuelas públicas y privadas en las zonas donde operamos, también nos visitan muchos turistas que vienen de fuera y nacionales que nos favorecen con su visita y de eso vivimos. Somos, a final de cuentas, somos empresas y vivimos de la visita. Ahora, déjame preguntarte, ¿cuánto dinero destina el gobierno? ¿Qué presupuesto destina el gobierno a rescatar, salvar, cuidar, reproducir y reintroducir especies de mamíferos? La realidad es que hay una red de varamiento, pero esa red de varamiento está sostenida principalmente por nosotros. Cada vez que hay un rescate, pues somos nosotros quienes vamos. De compañía de la Profepa, pero a final de cuentas, pues el transporte, los alimentos, los medicamentos, las instalaciones, las proveemos nosotros con muchísimo gusto. Esa es nuestra vocación, esa es nuestra misión como organizaciones y no hay en México. Ahorita tú hablabas del Museo de la Ballina, es una gran organización que vive de donaciones, pero no hay en México otros centros más que los privados que se puedan dedicar a eso. O sea, el dinero que le destina el gobierno a esto es... Nada. Mínimo. Mínimo. Sí, mira, como te decía, nos apoyamos con la Profepa, la Profepa tiene sus operadores, pero para esto no tienen recursos. Y solo una cosa, hay que recordar lo que pasó con esta iniciativa también de quitar a los animales de los circos cuando se hacen de bote pronto, porque si hay argumentos que lo sustenten, adelante, pero se hacen de bote pronto y entonces sacan a los animales de los circos y muchísimos de estos animales murieron porque no había quien los cuidara, los alimentara en muy malas condiciones, porque no hubo un argumento, ni un proceso para hacerlo debidamente, ¿no? Así es. Perdón, Rodrigo. Adelante, no, adelante. Ese es un gran y triste ejemplo, ¿no? Lo que pasó con esa iniciativa de ley y aparentemente no hubo un aprendizaje porque se está nuevamente legislando sin la consulta de la gente que tiene el conocimiento, sin la consulta de los expertos. Y eso es sumamente peligroso y es sumamente triste, ¿no? Porque realmente todos nosotros, los biólogos, los médicos veterinarios, estamos para servir al país, estamos a las órdenes de la Cámara de Diputados, de la Cámara de Senadores. Lo único que necesitamos es que nos escuchen. De acuerdo, muy bien. Pues, Rodrigo Constanz, Roberto Sánchez, gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ustedes. Gracias. Yo sé que existe una inquietud de la sociedad y lo único que yo le puedo decir a la sociedad es que detrás de esta actividad hay cientos de médicos veterinarios como Roberto y como todo su equipo que se dedican a cuidar y que verdaderamente aman a estos animales. Entonces, hay que estarse informados y no hay que irse con la finta de albasos legislativos y partidos políticos que solo buscan una bandera sin ningún sustento científico. Así es. Exactamente. Gracias, Roberto, gracias, Rodrigo, gracias a Roberto también, a los dos. Gracias y buen día. Estemos pendientes. Estaremos atentos al tema y lo estaremos comentando con ellos.